La nieve ya ha cubierto las frondas del ventre Y ha teñido de blanco las flores del jardín Alegres cascabeles anuncian al togar Que viene noche buena y viene Navidad Noche buena, que felicidad, noche buena y la Navidad Noche buena con tantos recuerdos de las pascuas que se acercan ya Alegres las campanas anuncian al sol Que viene noche buena y viene Navidad Alegres cascabeles Noche buena, que felicidad, noche buena y la Navidad Noche buena con tantos recuerdos de las pascuas que se acercan ya Alegres las campanas anuncian al sol Que viene noche buena y viene Navidad Noche buena, que felicidad, noche buena y viene Noche buena, que felicidad, noche buena y viene Noche buena, que felicidad, noche buena y viene Noche bien phrados de las pascuas